Todos me dicen que yo soy un andariego Y que me gustan las mujeres por montón Y yo les digo es mi defecto no lo niego Pero eso si yo soy purito corazón Puedo querer a dos o tres al mismo tiempo O si se puede cuatro o cinco de un jalón Me gustan todas pero a todas yo las quiero Y para nada que me guste el vacilón Yo no me fijo si una es alta y delgadita O chaparrita y muy llenita no hay fijón Para mi todas las mujeres son bonitas Y yo con gusto aquí les doy mi corazón Todos me dicen que yo soy un andariego Y no lo niego porque a todas doy mi amor Si una es morena me convence luego luego Y si es guarita yo la quiero con pasión Con las solteras y las viudas yo no juego Para que vean que no me gusta el vacilón Y a las no buenos sentimientos yo les ruego Para que luego no les quede algún rencor Yo me enamoro de la cara de Lupita Y la boquita de manzana de esta flor Pero hasta sufro por los besos de Rosita Y me derrito por el cuento del olor Yo no me fijo si una es alta y delgadita O chaparrita y muy llenita no hay fijón Para mi todas las mujeres son bonitas Y yo con gusto aquí les doy mi corazón Y yo con gusto aquí les doy mi corazón